El informe indica que en el trabajo de cuidados y tareas domésticas, el 90% de horas que se dedican al hogar recae en las mujeres, por lo que existen desafíos para la equidad de género. Según datos de la OIT, las mujeres dedican en promedio 51.6 horas semanales a los quehaceres domésticos y cuidados no remunerados, mientras que los hombres le dedican apenas 6 horas, lo que significa que el 90% de este tiempo recae en las mujeres. En esta gráfica podemos observar a qué se dedica ese tiempo, esas 56 horas, principalmente al cuidado de niños, de personas enfermas y adultos mayores, seguido de la preparación de alimentos. Relacionado con eso, las mujeres con hijos trabajan en promedio 24% menos horas que los hombres o mujeres sin hijos. La OIT refiere que un año después de tener a su primer hijo, las mujeres terminan trabajando en promedio 17% menos horas que antes de ser madres. Estos datos demuestran que el tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados es uno de los principales obstáculos para la participación plena de las mujeres en el mercado laboral. Y el Instituto de la Defensa Pública Penal tiene 305 abogadas defensoras, algunas conocen incluso casos de mayor riesgo. En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las instituciones que conforman el sector seguridad y justicia reconocieron el rol de las profesionales. El organismo judicial reconoce la labor de las mujeres que trabajan en la institución, quienes, desde el área jurisdiccional y administrativa, suman esfuerzos para garantizar el acceso, atención y el debido proceso a la población. El Instituto de la Defensa Pública Penal publicó, a ti que eres perseverante, fuerte y soñadora, que inspiras y motivas con tu ejemplo de vida, a ti que te levantas cada día con fe y valentía, dispuesta a alcanzar tus metas. Según registro de la Defensa Pública, la institución cuenta con 305 abogadas defensoras, son asignadas en diferentes casos del Ministerio Público, para conocer y resolver la situación legal de hombres y mujeres sujetos a una investigación penal. Algunas defensoras públicas son asignadas específicamente para conocer investigaciones en juzgados y tribunales de mayor riesgo. El Ministerio Público invitó a reflexionar sobre la participación de las mujeres en todos los ámbitos sociales. Muy bien, es importante entonces hacer una valoración sobre los avances que se tienen en cuanto a la lucha por garantizar los derechos fundamentales de todas las mujeres, que creo que se han ido marcando. Y dentro de estos avances me atrevería a mencionar cómo las mujeres cada vez más se tiene también la posibilidad de poder laborar y poder entonces ser el sustento del hogar, aportar de esta manera en el hogar, que creo que es uno de los puntos, pero todavía hace falta. Pero sí se está avanzando, que creo que también esto hay que irlo reconociendo. Definitivamente estamos en un momento en donde el tema central es poder ubicar como Estado que este sector tan importante y elemental que pertenece a las mujeres debe tener esa propulsión en todos los aspectos sociales, políticos, económicos, porque literalmente el país se mueve con base en lo que las mujeres generan en materia de liderazgo y obviamente el trabajo tú a tú, hombro con hombro, con todo el colega que se maneja dentro de las instituciones públicas e iniciativa privada a nivel hombres. Realmente somos una fuerza laboral que permanentemente está haciendo de Guatemala, una Guatemala más movida, más económica, con más oportunidades. La idea es que al final el trabajo de hombres y mujeres pueda estar de tú a tú con las mismas responsabilidades. Pero, Sandy, lo más importante, que también ambos, hombre y mujer, tengan las mismas formas de ganancia en función del trabajo que realizan. Exactamente. El Estado de Guatemala en este aspecto realmente está tratando a grandes empujones de ir avanzando, pero nuestra legislación aún, aún está realmente muy pobre en esta materia y tenemos como sociedad que darles el espacio a ustedes, damas, que realmente se merecen. Exactamente, porque mira, cada vez las mujeres estamos más capacitadas, estamos estudiando, nos mantenemos actualizadas también y tenemos entonces el perfil para poder aplicar, pero a veces el tema de ser mujer es una de las barreras que algunas personas pues ponen como primordial para el momento de una contratación. Y te digo algunas personas porque he de reconocer que hay muchos patronos, hay muchos jefes que no toman en cuenta el hecho de ser mujer, sino que ven las aptitudes y pues dan oportunidades. Prueba de ello es pues acá con nosotros, ¿no? Como también se abren los espacios para las mujeres, se cree en la mujer, que creo que es lo principal para pues poderla empoderar también y que de esta manera uno se sienta motivado de poder ir mejorando, de dar lo mejor de sí por esa oportunidad que se nos está dando de espacios donde normalmente han sido pues dominados por hombres. Vemos ahora como hay distintas mujeres que están al frente de distintas entidades públicas, privadas, en jefaturas y que cada vez también entonces se van marcando también esos espacios por mujeres. Creo que si lo vemos de unos 10 años atrás parecía todavía un sueño, pero se va dando poco a poco. Los pasos se van registrando y hace falta en ese recorrido, pero creo que también es una lucha constante que las mujeres vamos haciendo. Y por supuesto los hombres también que reconocen esa virtud de la mujer y el trabajo que realizan. Yo quisiera tocar este punto ahora mismo y es la situación de la mujer guatemalteca en ese espacio rural de nuestro país, esa Guatemala de adentro. Porque realmente hablar de las oportunidades, el acceso al trabajo, las mejoras económicas para las mujeres profesionales, pues realmente se circunscribe mucho a la ciudad capital y por supuesto a nivel de cabeceras en los 22 departamentos. Pero la Guatemala de adentro en donde tenemos a mujeres con una realidad totalmente distinta a lo que se maneja en esta latitud, en esta burbuja como yo le llamo, llamada ciudad capital, Guatemala y cabeceras. Esa mujer que hoy por hoy tiene, a ver voy a ser radical para decir esto, vedado el acceso a la educación. Uno, dos, vedado el acceso al desarrollo económico. Tres, dependencia total en materia del sostenimiento del hogar de lo que el esposo lleve, producto de la ganancia que tenga por su trabajo. Y cuatro, un punto elemental y es que esto es el famoso círculo de la pobreza, Sandy. Esa mujer que tú vas a aquellas comunidades lejanas, lejanas y esto se da en todos los departamentos. Y te encuentras con mujeres con ocho, nueve, diez hijos. Ahí está la marimba de patojos atrás de la mamá. Y lo peor de todo es que la señora nuevamente embarazada. Y cuando usted le pregunta qué edad tiene, tiene apenas 26, 27 años. Es una circunstancia y situación muy, mucho de atraso en Guatemala que el Estado debe enfocarse a proporcionar un cambio para todas estas mujeres. Y ya voy a retomar este punto que creo que también es importante, pero antes vamos a ir con unos datos que también es necesario que usted pueda conocer para ir marcando entonces las distintas aristas sobre la situación de la mujer guatemalteca. Porque la situación de la mujer en nuestro país es un tema complejo y con muchos desafíos por superar. Las mujeres guatemaltecas se enfrentan múltiples formas de discriminación, violencia y desigualdad. Aunque la presencia de las mujeres en diversos ámbitos de la vida social, económica, política y cultural del país es cada vez más fuerte. Aún queda mucho por hacer para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y su participación equitativa en la sociedad. De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, el INE, para este año en el país hay 17 millones 109 mil 746 personas. De ellas, 8 millones 690 mil 24 son mujeres. Esto representa un 50.78 por ciento del total de la población, las mujeres. Y tiene mayor presencia en Guatemala, Huehuetenango, Altavera Paz, San Marcos y Quiché. Son los lugares donde se tienen mayor porcentaje de mujeres. También para que veamos entonces cómo se puede ir marcando, hacer algo para ir avanzando en cuanto a los derechos de las mujeres. Se ve marcado y reflejado entonces en el avance también del propio país con este porcentaje que lo hemos mencionado. Y regresando a la situación de las mujeres en el interior del país, creo que también los desafíos son mayores. Si en la ciudad nos damos cuenta que tenemos todavía temas pendientes, que resolver derechos pendientes, que poder garantizar fundamentales, en el interior es complicada la situación. Abismal. Si hablamos, por ejemplo, que en ocasiones el machismo no permite que la mujer vaya avanzando, que lo vemos en la ciudad, no digamos en los departamentos donde ahí es aún más marcado. Y lo ves en situaciones como, por ejemplo, en el hecho de que si tú como mujer quieres operarte para ya no tener hijos porque consideras que ya tuviste lo suficiente, si bueno, quieres tomar la decisión. He escuchado de mujeres que dicen, bueno, necesitamos la autorización de su esposo. Así es. Y es increíble, no es tu cuerpo, no es tu decisión. Y entonces, por cuestiones así tan sencillas, si lo podemos ver, no digamos en otro tipo de decisiones donde la mujer no tiene voz ni voto en el hogar, donde solamente las utilizan para que puedan dar a luz a sus hijos, para que mantengan la casa, para que les den de comer. Y realmente no las dejan que puedan seguir adelante. Y por muchas situaciones también, este contexto que les he dado a conocer, que no las dejan accionar y ser independientes de las mujeres, muchas mujeres les toca sufrir también por violencia, por maltratos, porque piensan que al final no pueden hacer otra cosa porque las han relegado a situaciones así. Y creo que conforme la mujer logre independizarse, se le dé esa oportunidad, también vamos a evitar situaciones como esta. Puede pasar. Romper ese círculo de la pobreza y romper esa costumbre tan arraigada del machismo en nuestra Guatemala, Santi. Así es. Así que bueno, hay mucho que hacer. Las instituciones públicas tienen también una gran función. El Estado tiene un gran compromiso y una gran responsabilidad para cambiar esta situación. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Un proceso electoral más en donde los actores ya están presentes. Candidatos y votantes. Todo el acontecer de las elecciones 2023, usted lo conocerá en a la medida. Es el 25 de junio de este año en donde usted y nosotros conoceremos a las nuevas autoridades que manejarán políticamente a nuestro país. Analice con nosotros todo lo relacionado a estos comicios 2023. Porque la coyuntura política debe ser analizada por profesionales. Y el 23 de junio de este año en donde usted lo conocerá en el proceso de la turismo. Y el 24 de junio de este año en donde usted lo ikke sabe.